¡Hola, Nidal! Hoy vamos a hacer un juego súper divertido. Vamos a utilizar la recta numérica y los números mágicos que tenemos porque vamos a trabajar los vecinos de un número. ¿Vosotros queréis hacer ese juego? ¿Sí? Pues venga, el primero que tenemos aquí es a Nidal. Nidal, tienes que decir los vecinos del número... ¿De qué número? Del 8. Venga, pues dime, ¿cuál es el vecino de abajo del 8? No, el de abajo. Muy bien, pues busca el 7 y ponlo abajo. Busca dónde está el 7. Venga. Y ponlo de vecino de abajo del 8. Venga. Muy bien. Genial. Y ahora, ¿quién es el vecino de arriba del 8? ¿Quién es el vecino de arriba? Muy bien. Muy bien, pues busca el 9. Genial. Venga, ponlo en su lugar. En su lugar. Ahora sí. ¿Tienes los dos vecinos del 8? Sí. Genial, un fuerte aplauso. Tenemos aquí a nuestro campeón, Noel, que nos va a hacer una demostración de lo que sabe. ¿Verdad, Noel? Venga, ¿qué número... ¿Tú sabes qué número es ese? El que te he puesto, ¿cómo se llama? ¡Fuerte! El 5. El 5. Venga, pues lo primero que me tienes que decir es el vecino de abajo del 5. ¿Qué número está pegadito al 5 abajo? ¿Y ese cómo se llama? ¿Lo sabes? Pues venga, cuenta para llegar hasta él a ver qué número es. ¿Cómo se llama? El 4. El 4. Pues busca el 4. Venga. Venga, busca el 4 y lo ponemos en su lugar, el vecino de abajo. Y ahora, ¿quién es el vecino de arriba del 5? El de arriba, el que está pegadito arriba al 5. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sí? ¿Y ese cómo se llama? ¿Lo sabes? Pues venga, hazlo otra vez. Venga. 6. ¿Se llama 6? Pues venga, busca el 6. Busca el 6. ¿Dónde está? ¿Dónde estará? Muy bien. Venga, colócalo en su sitio. Pues genial. Un fuerte aplauso. Y le damos a Martín que nos va a hacer otra súper demostración. Martín, ¿tú sabes cómo se llama ese número del que vamos a ver los vecinos? ¿No? Pues venga, ¿qué podemos hacer para saberlo? Contar en la recta, ¿no? Pues venga, vamos a contar en la recta hasta llegar ese número a ver cómo se llama ese número. Venga, fuerte. Cuenta fuerte. ¿Cómo se llama? Pues venga, pues vamos a ver los vecinos del número 7. Venga, ¿quién está el vecino de abajo del 7? El de abajo, el de abajo. Mira, mira dónde está el 7, ¿lo ves? ¿Dónde está abajo? El número que está abajo pegadito. Ese, muy bien. Venga, ¿y cómo se llama ese número? ¿Lo sabes? ¡Uy, que se escapa! ¿Cómo se llama ese número? ¿Lo sabes? Venga, pues ponlo y lo contamos en la recta. A ver cuál es. Venga, ponlo y contamos en la recta a ver cómo se llama ese número. Fuerte. ¿Cómo se llama? 6. Muy bien. Y ahora nos falta vecino de arriba. Venga. Que sé si te lo sabes. Venga. ¿Cuál es el vecino de arriba? No, el vecino de arriba del 7. ¿Cuál es el vecino de arriba del 7? Este, ¿y este cómo se llama? Muy bien. Pues venga, colócalo. Venga, colócalo en su sitio. No te equivoques, ¿eh? Es el vecino de arriba. A ver, ¿dónde es el vecino de arriba? Muy bien, pero pégalo al 7. Ay. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos a nuestro Noc, que nos va a hacer una súper demostración de lo que es construir los vecinos. Los vecinos de un número. Martín. Venga. ¿Qué número es el que tenemos en Oc? No, el que te he puesto para ver los vecinos. ¿Cuál es ese número? El 6. Venga, pues ¿quién es el vecino de abajo del 6? Pues venga. Muy bien. ¿Quién es el vecino de arriba? El 7. El 7, genial. Venga, Ana, ¿me pones todos los vecinos de abajo? ¿A partir del 5? ¿Quién es el vecino de abajo del 5? Pues venga, ponlo. ¿Y el vecino de abajo del 4? Venga. ¿Y el vecino de abajo del 3? El 2. Y ahora vamos a poner los vecinos de arriba del 7, ¿vale? Venga, ¿quién es el vecino de arriba del 7? El 8. ¿Y el vecino de arriba del 8? ¿Y el vecino de arriba del 9? El 10. ¡Genial! Un fuerte aplauso, chicos. A nuestra super Paula, que nos va a decir los vecinos del número. ¿De qué número? ¿Cómo se llama ese número? ¿Tú lo sabes o no? Pues bueno, ¿qué podemos hacer para saberlo? ¿Qué podemos hacer? Pues venga, conta. Fuerte. 1, 2, 3, 4. Venga, ¿entonces cómo se llama? 3. Pues 4. Pues mira, los vecinos... ¿Y cuál es el vecino, Paula, de abajo del 4? ¿Cuál es el que está pegadito al 4, abajo? ¿Y este cómo se llama? 3. 3. Pues venga. Busca el 3. Ay, que se resiste. Venga, ponlo abajo. Muy bien, y ahora, ¿quién es el vecino de arriba del 4? ¿Quién está pegadito al 4, arriba? ¿Tú sabes cómo se llama? Pues venga, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Cómo se llama? Pues busca ese 5. Vamos, señorita Paula. Ay, que se escapa de las manos de Paula. Genial. ¿Tienes todos los vecinos del 4? Muy bien, Paula. Y así es que. 3. 5. 7.